Mi vocación nace de una generosidad a la llamada que el Papa Juan Pablo II y lo ha dicho muchas veces, la nueva evangelización, igual el Papa Benedicto XVI, igual que el Papa Francisco está diciéndonos la nueva evangelización. Yo nací en una familia que era pagana, es verdad que mi madre estaba bautizada pero ella no practicó la religión. Me acerqué a la iglesia gracias a una monja y luego me bauticé con 15 años y luego empecé a ir a la iglesia gracias a esa monja. Y luego desde pequeño yo quería ser médico, era mi opción ser médico, porque yo veía cómo sufría la gente, cómo moría la gente. Entonces decía, pues esa vocación, pues a eso que me sentí llamada. Yo conocí el Camino Neocatecuminal, ahí donde descubrí esa vocación, ¿no? Veía cómo la gente, pues, en ese grupo de hermanos, esa familia que se amaba de verdad. Esto a mí me llamó la atención, la liturgia del Camino Neocatecuminal. Porque la verdad, yo vi que estaba entre ellos, había un amor intenso que no se puede explicar. Pero me imagino en mi comunidad había profesores, había alumnos, había de todo tipo. Y como había un amor tan fuerte, entonces eso me llamó la atención, entonces pues empecé a caminar. Yo sentí que Dios me llamaba a esa vocación. Igual que ser médico, el médico cura el cuerpo, pero el Señor me llama a curar las almas, que yo creo que eso es más importante, ¿no? Y así vi, a través del camino, descubrí esa vocación. Que estoy contento para mí, porque para mí no era al principio una opción y mi vida a ser cura no era mi opción. Me llamó la atención mi parroco, de mi parroquia. Porque yo veía, por ejemplo, que yo soy de África, yo veía que la iglesia, hay mucha iglesia, pero hay solo un cura. Yo veía como el cura se dedicaba, se llevaba 5 kilómetros a hacer la misa y algunos pueblos que no tenían cura. Se pueden esperar un mes o más, bueno, eso. Entonces yo veía como el cura se dedicaba a esa misión que se entregaba, no dormía, todo eso. Me llamó la atención, dijeron, pues el Señor, que el Señor me llama a eso. Y entonces eso me influyó, influyó mucho en mi caso. Estos ocho años han sido maravillosos porque he podido conocerme más, ¿no? Porque, claro, hacer de otro país, la cultura aquí es muy diferente. Entonces, yo pensaba al principio, porque no tenía claro la idea del seminario, pensaba que el seminario, no sé, que iba a ser una cosa aburrida, ¿sabes? Pero no, yo cuando llegué aquí en Córdoba, en el seminario había un ambiente, no sé cómo, que se vivía bien. En el sentido que había la comunión entre los compañeros, yo tengo un buen recuerdo entre los compañeros. Yo he estado dos años de misión, estuve en Melilla un año acompañando un cura, y ese último año he estado en Pozo Blanco acompañado de los curas. Y, pues, la misión también es el servicio, está en la parroquia, ayudar a los más necesitados, ayudar a los pobres. Lo más importante para mí, en mi vocación, es que me ha ayudado a ver a los pobres que necesitan una palabra. Muchas veces, la pobreza no es solo material, sí, también es material, pero muchas veces es espiritual. La gente ha decidido una palabra con mucha ilusión, para ver que es verdad que esa obra no es obra mía. Pues el Señor que me ha llamado, yo sé que me ayudaron, porque muchas veces yo me veo muy pobre, me veo muy pobre, pero yo veo que el Señor, si me ha llamado, Él ha contado con mi pobreza, ha contado de lo que soy, que yo no soy nada, ha contado con eso. Y veo que el Señor me va a ayudar y con ilusión, por eso llevo preparándome ocho años. Gracias. 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 Gracias.